Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este clavel de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar dos hojas, una hoja cuadrada y este pedazo de papel de color verde voy a decir las medidas, la hoja va a ser de 20 por 20 centímetros, un cuadrado y este pedazo de papel, acá tenemos las medidas, va a ser de 6.50 centímetros por 3 centímetros, un rectángulo lo dejamos a un lado esto y vamos a comenzar por la parte roja lo que voy a hacer es doblar de esta forma, de lado a lado justo así, desdoblo y ahora del otro lado hacia el otro lado justo así, bien marcado bien, luego de tener esto, desdoblamos y lo que voy a hacer es doblar bueno, doblamos así, ya lo teníamos así, y ahora voy a doblar de este lado hacia el lado de acá bien, nos quedaría de esta forma y ahora que tenemos esto, vamos a ver por donde están las cuatro pestañas, que serían estas de acá y lo que vamos a hacer, vamos a hacer un corte con una tijera, vamos a cortar justo acá, que nos quede un cuarto de circunferencia así que hago una pequeña pausa y lo tendría cortado bien, nos quedaría de esta forma y luego de tener esto, voy a hacer unas pequeñas marcas con lapicero y regresamos bien, justo así, ya tendríamos estas marcas de acá y lo que vamos a hacer es cortarlo, así que regreso nuevamente listo, ya estaría cortado y luego de tener esto, lo que voy a hacer es desdoblar lo desdoblamos, solo esta parte de acá y lo vamos a tener de esta forma y ahora lo que vamos a hacer, va a ser un paso algo especial en el que vamos a marcar de esta forma tal vez no sea necesario pero para mostrarles, voy a hacer esta pequeña marca que sería un centímetro y medio desde el centro hacia acá o dos centímetros por lo menos ya, como he marcado este punto si se dan cuenta ya, todo este ángulo o sea, a partir de este punto, este ángulo serían 180 grados, cierto? y lo que voy a hacer es partirlo en tres partes voy a comenzar con esta de acá y todo tiene que ser a partir de este punto no del centro, sino del punto de acá voy a comenzar con esto esto tiene que ir en la parte de adelante justo así, lo doblamos hacia acá y todo lo que nos sobra lo llevamos hacia atrás justo así y marcamos de esta forma ¿ven? y nos quedaría así lo que he hecho como ven hemos partido en tres partes uno, dos, tres tienen ángulos iguales todo a partir de este punto y lo que he hecho es doblar de este lado hacia el lado de acá y todo lo demás hacia atrás nos quedaría de esta forma ¿cierto? muy bien después de tener esto hecho vamos a agarrar nuestro papelito de hace rato con las medidas que ya mostré ¿ya? y lo que voy a hacer es ponerlo atrás esto lo pongo encima justo en el centro de esta forma como lo están viendo tiene que estar en el centro y a partir de esta punta ahora lo voy a agrandar ya lo tendríamos ahí y lo que vamos a hacer es llevar primero esto de acá doblamos por el lado de acá ¿bien? doblamos de esta forma justo así y marcamos luego vamos a doblar esto hacia allá doblando por el lado de acá justo así marcamos bien y como ven ya estaría terminado nuestra flor de papel nuestro clavel bueno gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like gracias gracias chico